México fue de más a menos, encaró con atrevimiento la batalla hasta perder fuerza y precisión ante Brasil. Una docena de puntos de la diferencia, score final de 54 a 66 ante las verde amarelas. El inicio del partido fue esperanzador para las locales al empatar a 14 puntos. Pero en el segundo parcial y el último quedaron atoradas en las 10 unidades. Brasil, por su parte, encontró el camino óptimo bajo el aro a través del dominio defensivo en la pintura y extraordinario en el ataque de su número 8, Esther Ubaca, quien colocó doble doble ante las locales. 22 puntos y 18 rebotes, 8 de ellos ofensivos, con 3 robos y un bloqueo. Su inteligente movedora, Micaela Cavalcanti, puso doble dígito en puntos al igual que su compañera Nicoli Sánchez, 10 puntos para cada una de ellas. Nicoli fue piedra angular de la táctica en esta penúltima ronda, por anotar cuatro de los nueve triples que invocaron las amazónicas. Por las mexicanas brilló en especial la número 11 Sandra Acuña, quien lideró en anotaciones a su equipo, con 20 puntos. Redondeando su tarde se apuntó además seis rebotes, cuatro asistencias y también cuatro robos. A pesar de ello, en este domingo, día del padre y penúltima fecha del FIBA U16 Américas Championship, las anfitriones volvieron a quedarse con las ganas de celebrar una victoria. Y mañana concluyen el certamen buscando el séptimo sitio del top 8 de América del FIBA U16 Women's Américas Championship 2023 en Yucatán.